Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Comisión de árbitros exhibe a Donay Escobedo en la expulsión de Nathan Silva. El partido del play-in entre los Tuzas de Pachuca y los Pumas de la UNAM dio de que hablar por polémicas arbitrales en las decisiones de Donay Escobedo y el VAR, luego de que expulsaron defensa del cuadro universitario Nathan Silva y por anular dos goles por fuera de lugar en favor de Pachuca. La comisión de árbitros compartió un video de los audios del VAR de ese partido, concretamente en la acción de la expulsión del defensa brasileño y exhibió al silviante central por apresurarse y sacar tarjeta roja al jugador Auri Azul sin esperar a que terminaran de revisar la jugada. Tras observar la consecuencia de la jugada, el árbitro decidió cambiar su decisión inicial de tarjeta amarilla roja, lo cual está emparado en las reglas del juego. Sin embargo, lo óptimo debió ser aguardar el proceso de revisión y seguir el protocolo del VAR, señaló la comisión. Pese a que en el VAR no entendían el por qué a Donay había cambiado su decisión sin consultarlos, el final lo respaldaron al considerar que había elementos para que el jugador se fuera expulsado. Y en línea con lo anterior, la narración también cuestiona el accionar de a Donay Escobedo. Si bien es posible realizarlo de acuerdo a las reglas de juego, con el uso de la tecnología VAR, es un procedimiento desprolijo y poco transparente, ya que nadie de los involucrados en la acción tenía realmente claro lo que había sucedido, comenta. Como consecuencia de haber recibido tarjeta roja, el defensor brasileño recibió un partido de suspensión. Por tal motivo, no podrá estar presente en el juego de ida de cuartos de final entre Puma, Tsunami y Cruz Azul. Por otro lado, la picante declaración de Julio González que hizo enfurecer a Cruz Azul. Julio González se convirtió en el MVP de los Pumas de la UNAM durante el partido ante los Tuzos del Pachuca, en donde consiguieron su pase a la liguilla del torneo clausura 2024 de la Liga MX, instancia en donde se medirán ante Cruz Azul en los cuartos de final. Luego de eliminar al Pachuca en la tanda de penales, Julio González dio sus impresiones del partido, pero lanzó una picante frase que inmediatamente hizo enfurecer a la afición azul, al señalar que en ambos estadios eran locales. Somos un equipo muy cabrón, la entrega no es negociable, estamos encontrando nuestra mejor versión, vamos a ser locales en los dos estadios. Dicha frase no pasó por desapercibido en redes sociales, en donde los aficionados celestes criticaron al arquero mexicano, a quien consideraron soberbio y con falta de humildad. Los dos equipos se enfrentaron en la jornada 13 de la fase regular del presente certamen futbolístico, duelo que se disputó en la cancha del estadio olímpico universitario, en donde dejaron el marcador empatado sin goles y se mostraron los dos clubes lejos de su mejor versión, por lo que se espera que en Liguilla el panorama sea diferente. Por último, Pollo Saldívar lamenta la falta de canteranos en Pumas. Pachuca y Pumas se enfrentaron en el play-in por un lugar en la liguilla y también fue un duelo de canteranos, pero por ahora los tusos tienen más jóvenes en el primer equipo que universidad, hecho que va en contra de la filosofía histórica de los del Pedregal y que para Alfredo Saldívar, ex felino egresado de las fuerzas básicas aureazules, es triste. Sí se siente que no haya gente del club ahorita jugando, no sé cuántos extranjeros haya, pero ahorita del club que diga alguien, quién, tal vez uno o dos, y ojalá que se recupere y ojalá que regresen esos chavos pronto porque sé qué capacidad y trabajo hay. Dijo esto al tiempo en que compartió que el duelo entre tus osos y felinos para él será especial porque sus hijos le van a Pachuca. Sí, estoy pendiente, ahora contra Pachuca tendré problema en casa porque mis hijos juegan en una filial y le van a Pachuca. Respecto al trabajo que Julio González hace en la portería de Pumas, el pollo dijo que la madurez del acapulqueño es notable. Se le nota la madurez y eso solo te lo da los partidos jugados. Yo lo noto maduro, incluso en la postura que él muestra dentro del terreno de juego. Ahí se nota que has adquirido esa madurez de ser el portero titular de un equipo grande. Hay que apoyarlo y con gusto seguirle los pasos, expresó. Y a algunos les cara mal o no, pero el chiste es apoyarlo porque crecimos prácticamente juntos, porque aunque él es más pequeño nos vimos en muchas situaciones juntos en Pumas, indicó. ¡Gracias!